Señoras y señores, la presencia de la belleza Rocío en nuestro escenario, yo creo que como limpeño hay que darle la cordial bienvenida, y al artista como se le hace la bienvenida, con el aplauso, la princesita, por algo le dice la princesita, y los princesos que la acompaña, dice ya, desde Formosa, con Lolita Formosa, Lolita Formosa está con nosotros. Señoras y señores, menos palabras, y aquí está, felicidades para nuestro querido y gran amigo, Rocío Cuartal, de José Cruz. Felicidades en este día, en tu destino te brinda siempre felicidades, de un cielo hermoso, de dicha eterna, alguien siempre en tu corazón. Será un diario, toda tu vida, gloria es marchada, desea brillar, y que tus sueños también reciba, un tiempo de sol de felicidad. Felicidades en este día, en tu destino te brinda siempre felicidades, que el cielo hermoso, de un cielo hermoso, de dicha eterna, alegre siempre en tu corazón. Será un milagro, toda tu vida, gloria es marchada, desea brillar, y que tus sueños también reciba, un tiempo de sol de felicidad. ¡Y ahora sí lo contras! ¡Que los contras! ¡Feliz! ¡Que los contras! ¡Feliz! ¡Que los contras! ¡Feliz! 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 Tárrago Ross para que su estilo perdure y su música nunca muera la interpreta Rocío Arellano la princesita Tárrago Cera Abre el rey se ha piderado pero no lo vieron prohibido bailarse en todo el estilo chavanecero ¡Ay, no más aguantiles, José Lomino! ¡Pueltita y dice! En otros tiempos en dos parajes en dos asedanzas en cada unir fueron a otro junto a las plantas un camarote de flor rosada engañado por una de las plantas y cuantas veces de amanecidas juntos y era lloroya y lleno y yo asorado desde esta niña medio indeciso por la gracia con mi amor de un igual de un ser ¡Ay, no más aguantiles, abocados! vamos no vamos qué es vamos a abrir la fin a que esto se puede lindos ¡Vamos! m meine sal Ven y fundando a mi rojo, sé que más feras se cancha, suena Así se va, se va, se va, suena y dice Eso, y eso, y eso Yo recuerdo, bueno, la zona que bailaba un chamomé Cuando tocó la princesita por besitos de atleta Y del rocío se tapaba con el que mucho chorró El tiempo me llevó lejos y tu mente me olvidó Pero yo siempre consejo que mi viejo con mucho chorró Un saludo y suena y suena Que lo dio, un saludo y suena Y yo se te va, suena y suena ¡Besón! Como suena ese pinchado, ese que dice, que dice Por el malante que lleva en Ibra, que después de los vistas seguro que es de grandeo Yo te hecha de la vida. No sé si me cae 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 la vida. Pero yo no me voy a dar tres razones en mi vida. Hace muchos años, toda la vida vuelve a seguir a tu rondo En la noche de la vida, vida mía, recordemos ese tiempo que vivimos Intentemos bailar de nuevo el lugar con que alumbrará con pasión nuestro cariño Como dice la vuelta, como dice la vuelta Suena, dice Así Campa, no más Pido por favor que no me rechacen Pido por favor que no me rechacen Y quiero para el cine Que la niña me jodan por la parte de la mano Que no me rechacen Tengo ganas de volver a ser tío Que no me rechacen Que aunque pasen muchos años Que la vida pueda seguir a tu rondo En la noche de la vida, vida mía, recordemos ese tiempo que vivimos Intentemos bailar de nuevo el lugar con que alumbrará con la vida Que breval con pasión nuestro cariño Que no me rechacen Si Sigue, 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 sigues enganchado Suena en ese sol ¿Dónde están los zapatos de esta noche? Hoy vivo en las entauchitos Hay que hacer pasar el frío y el cabrero Dice que dice que dice Oh, cachécho en mi pavo Fui luchando con el pelo Entre cerveza y entre veros Te gustaba, chavalé Y vas a nuestro lecho por trabajar con su teto Y nunca más cachécho Viendo en tus manos Porque fuiste morando en el estilo caminante La princesita Y yo te quiero que estés Ya no puedes irme de campo Porque aquí te estoy grabando ¡Aprende, cachécho de mi pavo! El sueño fuerte Que vuelve, que vuelve ¡Anauso, sí, señor! ¡Anauso, sí, señor! ¡Anauso, sí, señor! ¡Anauso, sí, señor! ¡Anauso, sí, señor!